Se repite la historia de aquellos jóvenes con gritos de libertad Se repite la historia de un Nelson Mandela De un Martin Luther King De un mal con X Por eso hoy, estamos aquí, marcando territorios ¿Quién ha nacido para no tener amor? ¿Quién tiene demasiado poder para robarte el valor que te mereces como humano? ¿Quién tiene el poder para partirte el corazón cuando en tu tierra eres desfocado? ¿Quién quiere? 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 Por lo más afectado, siempre quedan en la calle tan desamparados. Ella llena de dolor, con tristeza en su corazón. Solo le pide a esta guerra que se acabe por favor. Ellos no pueden entender que hay niños que mueren de sed. Familias que están agonizando sin tener que comer. Y yo siento un dolor en el pecho. Que hay niños sufriendo sin más y un rezo. ¿Dónde estarán sus derechos? Nadie sabe que se han hecho. Yo siento como el pueblo llorar a madre. Sufre, el niño implora. Se acaba el tiempo en los minutos, ya no hubiera horas. Es como estar en un desierto sin gotas de agua. Siento un dolor profundo y que el mundo se acaba. Hoy en día, vivimos una cruel agonía. Con la guerra noche y día, pidiéndole al Señor que envíe al Mesías. Busquemos de Jesús la verdad y la luz. Cubano, ¿qué piensas tú? Cuando aparte del cuerpo se lastima, la de malo siente. Me duele lo que pasa con mi gente. Donde paso, veo miseria y atraso. Detalle en calle, no queremos que nuestro pueblo calle. No queremos niños viviendo en la calle. Demole a posento, somos el ejemplo. Si los pecados se reflejaran en los rostros, los veríamos como monstruos. Estando en el contiberio, escuchando gritos de libertad. Le dije, Señor, la libertad y la paz los unen. Nada la pueden comprar, ni el dinero ni el diamante. Se pueden comparar. Libertad, libertad, para la paz del mundo. Libertad, y reflejarás el amor. Que al caundecino se le respete. El derecho a vivir en sus tierras no se le niegue. Libertad, por mi territorio. Libertad, y reflejarás el amor. Que todos los niños del mundo canten a una voz. Quiero que todo el mundo escuche este grito de libertad. Al 100.000. Se me defiende. Estamos marcando territorio. Para que no nos retinense. Estamos pidiendo libertad. En nuestro pedestal. Estamos corriendo a la misma velocidad del viento para que él nos arrope. Para los que buscan enterados. Estamos aclamando al todo el poderoso que nos brinda libertad en nuestros corazones. Como grupo ENCO merecemos protección especial. Queremos correr más. El Estado. En הע–P Enquéarmos al todo el mundo. Van der Thank you. Ya, vamos a comenzar. Por la palabra. Chただ la palabra. Gracias por ver el video